¿Qué es la resolución de la Sala Constitucional? Es un asunto muy importante, hoy lunes se va a iniciar el conocimiento y tramitación del segundo presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2022. Está un proyecto de la ley para recuperar la riqueza tunera en Costa Rica y aprovechar su sostenibilidad. Es un buen proyecto, me parece que ya hay bastante consenso que está en agenda para promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos. Para mañana la sesión es feriado y para el miércoles se vería un informe de una comisión investigadora de la legislatura pasada que hizo la investigación de todos los procesos llevados a cabo para las compras y contrataciones realizadas por parte de la Caja Constitucional del Seguro Social a partir de la declaratoria de emergencia de la epidemia del COVID.